Hola chicos, muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a este sub canal de preparación político, si salimos en el canal los invitamos a que se suscriban, a que nos regalen su poderosísimo like y a que activen la campanita de notificaciones. Bueno chicos, hoy es viernes de leyenda y hoy nos encontramos en una locación que se va a dar esta leyenda que se llama la leyenda de lo visto y el diablo, se desarrolla toda esta historia en esta casa que ustedes están viendo aquí, que en los tiempos de la colonia estuvo en su majestuosidad, que ahorita es ya nada más quedan puras ruinas, pero bueno, ya no les cuento más, porque eso se los va a contar el tortugo y sin más, comenzamos. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, o buenas noches, como estén viendo ustedes este video. Oye, como decía Tortuguita, nuevamente es Viernes de Leyenda y bueno, son dos, el tortugo y a nombre de Tortuguita, damos comienzo a esta leyenda que se titula el obispo y el diablo. Bueno, nos encontramos en la colonia Doctores, en la calle Doctor Lisiaga, en la esquina con Doctor Vertis. Bueno, a mis escuelas se encuentra una casa. Esta casa, en aquel tiempo, y es muy raro, que alrededor haya muchas, muchas casas, solamente esta casa en ruinas, que la siguen habitando. Esta casa, en aquel tiempo, se le consideró la casa maldita o la casa del diablo. Bueno, de hecho, hoy en día, hay un adoratorio a la Santa Muerte y al Señor Malverde, que muchos lo conocen como el Santo Patrono de personas que se dedican a cosas que no están muy bien. Bueno, pero pongamos en contexto. A ver, en el año de 1624, esta parte se llamaba Cachada del Campo Florido. Ya estaba lejos de la traza de lo que era la Nueva España, en aquel tiempo. Bueno, en aquellos ayeres, en el Zócalo de la capital, ya no España, se fue justiciado un hombre, bueno, fue condenado a muerte el Señor Alfonso de Gaviria. Este hombre fue condenado porque se pensaba que tenía pacto con el diablo, y fue condenado a la hoguera. En la Santa Inquisición, el que mandaba era un obispo llamado Urrutia de Mancera. Bueno, este hombre era pero muy bueno, era muy religioso, llevaba la Santa Inquisición con mano dura. Él era al poder después del virrey, aquí en la Nueva España. Bueno, este hombre es condenado en el centro de allá, en el Zócalo, a la hoguera. Cuando a este hombre le pidieron que se retractara de todo lo que había hecho, él lo que hace es escupir la cruz que le ponía. Era muy, era muy aferrado, muy de mala entraña. Bueno, cuando le empiezan a quemar, empieza a sentirse que ya se empieza a quemar el cuerpo, se cuenta en la Nueva España, en aquellos tiempos, que se oscureció el cielo y se soltó. Primero una ventisca muy fuerte, que casi apaga el fuego de la hornaza que él estaba preparando a este hombre, y después empezó a caer granizo, pero un granizo enorme. Eran unas tamañas pelotas de ping-pong en lugar de granizo normal. La gente se espantó y todos hablaban que era obra del diablo. Bueno, poco a poco se fue quitando toda esa, toda esa, toda esa granizada, y cuando se dan cuenta, el cadáver de este hombre, Alfonso de David, ya no se encontró. Lo buscaron, nada más estaba su ropa, pero su cuerpo ya no estaba y no se había quemado. Rápidamente, después de ese día, la gente se quedó bien espantada. Pero bueno, nuestra leyenda, era nomás el empiezo, porque nuestra leyenda empieza cuando los soldados le dan parte al supremo inquisidor, al obispo Urrutia de Mancera. Este señor Urrutia de Mancera, cuando recibe esa notificación de sus soldados, el monte cólera, porque él, ningún supuestamente le dice que le había escatado. Y este hombre, Davidia, le había escatado. Y había evaporado. Bueno, se sintió muy, muy mal este señor. Pero bueno, siguió con su trabajo. En una ocasión, en una ocasión, unos soldados vieron una peregrinación, se dice, que a altas horas de la noche, así como se siente... Misteriosamente empezó a hacer mucho aire. Un aireazo que se siente. Bueno, en ese tiempo, se cuenta que en pocos días se dio una peregrinación. Pero eran las once de la noche. Los que pocos que estaban en la calle, sobre todo los soldados y la famosa Ronda, se dieron cuenta que era una procesión de gente encapuchada. Y a la luz de la luna, se dieron cuenta que eran espectros. Ay, nanita. Esa procesión, la siguieron. No la detuvieron porque eran muchas, muchas personas. Pero parecían entes. No eran personas. La fueron siguiendo y qué creen. ¿Qué? A esta casa. Corrieron todo, atravesaron arcos de Belén, vinieron toda esta calzada del Campo Floridón, fuera de la Plaza de Nueva España, y vinieron, los vieron entrar en esta casa. Ajá. Bueno, cuando le dan parte a este obispo de la Santa Inquisición, él manda a varios soldados para que registraran la casa. Le dan la casa al día que esta casa era del señor Artemio de Arandas. Este señor Artemio de Arandas, ahora sí que era el favorito del Virrey, era temido en la Nueva España. Sí. Él era uno de los más, o así con, no hay que que estaba amigo, que fraterno del Virrey. Entonces, lo que tiene que hacer el obispo de Urrutia y de Mancera, va a hablar con el Virrey, y le cuenta todo esto. Y, lógicamente, el Virrey dice, es pura mentira. Pero, señor, son varios hombres, son dos hombres que los hombres ya dijeron. Y, a regañar, le dice, está bien, le va a permitir. Ok, vaya, pero va a ser pura mentira. Mande a sus hombres. Bueno, los hombres llegan, tortuguitas en la noche, y entran en esa casa. Pero, como tienen tanto miedo, nada más mandan a dos soldados. ¿Ven a abrir la puerta? Sí. Pero esa puerta se abre solita. La del Zaguán, ¿no? Sí. Esta que está, a ver, esto se la señaló, esta que está aquí. Ajá. Se abre, y entran dos soldados. Y estos soldados ven que hay como una fiesta. Cuando ven a los comerciales, era gente armada, o sea, tenían sus armaduras, pero eran espectros, ellos, y todo. Ajá. Y hablaban, hablaban con este... No manches. ...hombre este... Artemio de... Perdón. Artemio de Arandas. Y brindaban al nombre del maligno. Cuando estos hombres dicen, vámonos, tenemos que darle pata al inquisidor mayor. El señor de Arandas le dice, no, caballeros, no tienen por qué irse. Si santo quiere estar con nosotros, aquí se quedarán. Y se quedan, así que petrificados, por esas palabras. Ajá. Y ya no se mueven. Cuando los demás soldados ven que metan a sus compañeros, entran y van encontrando a sus compañeros momificados. No manches. Ya no eran personas, ya eran unas momias. Ay, señor. No es posible. Y rápido corren a la Santa Inquisición. Sí. Y dan parte al inquisidor mayor, a este señor obispo de Urrutia. Sí. Él, cuando recibe la parte, inmediatamente va con el Virrey y le dice, el Virrey le dice, son puras mentiras. Como que sí. Si está bien, me voy a permitir que vuelva a ir. Sí. Y bueno, para que no haya malos entendidos, es el inquisidor mayor, sin nombres. Ajá. Este Urrutia de Mancera, el obispo. Sí. Se presenta en esta casa. Cuando él entra, va a tocar la puerta, pero la puerta estaba abierta. Como se sabía que este, que este hombre daba fiestas en las noches, él entra por ese saguán. Y cuando entra, ya lo esperaba este, este hombre, Artemio de Arandas. Y le dice, pase obispo, pase. ¿A qué viene? A ver si hago cosas con el maligno. Señor, no hay necesidad de diga eso. Yo soy el maligno. ¡Sí! Y usted se queda. ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Usted piensa que usted me va a prender? No, señor. No, sirve. Hagamos las cosas bien. ¿Para qué usted? Usted le sirve a un ser inanimado. Yo le puedo dar lo que usted quiera. ¿Qué es lo que quiere? ¿Dinero? Tiene un pase de tortugas de su mano, aparece joyas, aparece el hecho oro. ¡Ay, no! Y le dice, señor, usted puede tener todo lo que usted quiera. ¿Quiere mujeres? Y a un pase, aparecen varias mujeres. Ajá. Y dice, no, no, yo no quiero ver. Usted es el maligno y le saca la cruz. Y le dice, ay, hombre, guarde esas cosas. Sí. ¿Usted no sabe lo que usted quiere de verdad? Mujeres. Más que, más que dinero, joyas. Usted quiere esto. Y a un pase de su mano, aparece la figura del arzobispo. ¡Sí! Con el mado de América. Quería el puesto de obispo. ¿Usted puede ser obispo? Yo lo puedo, mire, lo que puedo hacer con él. Y le corta la cabeza. ¡Sí! A la imagen, claro. Y le dice, yo me puedo estar del camino, y usted puede ser el arzobispo. ¡Ay! Y lo único que yo le pido a usted, señor, o mi hostia, es esto, venga. Y lo lleva. Y había un ataúd donde estaba el cuerpo de este señor que habían supuestamente aportizado en la hoguera. Ajá. Y era, y este hombre era, no me lo van a creer, este hombre aquí que querían ejecutar, este Alonso de Gaviria. Ajá. Y dice, mire, este pobre hombre, era mi discípulo, pero, lo asesinaron. ¡Sí! Ya no pude saber, ya no lo, no lo pude salvar de la muerte, pero sí de la hoguera. Quiero que usted, haga ahorita una misa a favor de él. Y con eso le daré lo que usted quiera. Sí. O visto. Y el hombre dice, no, yo no quiero saber nada de ti, lárgate. Y saca de nuevo la cruz. Y este hombre dice, no sea tonto. Y le da un anillo, que tenía en su dedo, este hombre que estaba muerto. Sí. Él ya desesperado, de tantas cosas que ve, se cae desmayado a este obispo. Al día siguiente lo encuentran, a las puertas del santo oficio. Y dicen, mira, eso es excelentísimo que hace aquí. Ya lo reaniman, y lo ven todo bien humorado. Tres días tardan en recuperarse este hombre. Cuando se recupera, lo primero que hace, es ir a ver al Virrey, y contarle todo. Y dice, lo ve Virrey, este hombre, este hombre, es el mismo diablo, que explica todo. Ay, qué miedo. Entonces le dice el Virrey, este señor, es una de las personas, a quien más favores le debo. Ajá. Vamos a hacer algo. Hoy, me voy a presentar con mis hombres, yo personalmente, en esta casa. El Virrey entra, con sus hombres. Ajá. toca, toca, y le abre la puerta, el mismo señor, Arquemio de Arangas. Ajá. Y dice, oh, señor Virrey, pase. Esta casa, se le orgullese con su visita. Yo me hubiera avisado, para hacerle un panquete, pero pase. Y la casa estaba totalmente inmaculada, con crucifijos por todos lados. Y dice, qué pasa Virrey. No, pues es que me dijeron, que había cosas. No, yo no hay nada. Somos buenos amigos. Quieren tomar una copa, se las invito. Y empieza a debatir con este, con el Virrey, y le dice, es más, veo que te haya, a sacerdotes, pues quiero yo obsequiarles, esta cruz. Es una cruz de oro, con perlas, y piedras preciosas. Y le dice, por favor, ténganlo ustedes, y pónganla en el zócalo, allá en el, en la catedral, para que yo pueda, ir a adorarla, porque yo, soy muy devoto. Cada domingo voy a irse. Bueno, el Virrey le dice, pues son puras salvadoras, se regresa con sus hombres, y, manda hablarle al inquisidor mayor, al obispo Urrutia de Mancera. Y le dice, señor Urrutia, acabo de ir, y son puras, puras patrañas, puras mentiras. Este hombre, no tiene nada que ver con nadie. Sí. Lo que hace él, y le dice, le voy a dar tres días, para que usted, me compruebe que efectivamente, tiene usted razón. Porque usted ha manchado el nombre del señor Arandas, y si no, el que va a ser condenado a muerte, va a ser usted. Ay. Entonces, el obispo se queda ahí. No manches. ¿Cómo le hago? Pues, tomando toda la fuerza del mundo. Sí. Se presenta nuevamente en esta casa. No me digas que va a sacar una, un, un teléfono. No, en aquel tiempo, no había. Entonces, él va solos. Ajá. Porque él no corría su, su vida. Va, y entra. Sí. Para esto, esta persona, Artemio de, de Arandas, ya lo estaba esperando. Ajá. Y le dice, que viene, obispo otra vez, a molestarse, y a molestarme a mí. Sí. Ya, este, recapacitó, y va a ser mi discípulo. Ajá. Y dice, no, yo sé que tú eres, eres el malo, eres el, el maligno. Y vengo a acabar contigo, a ver qué puedo hacer. Tú puedes hacer nada contra mí, estoy en mi casa. Pero si tú piensas que soy el maligno, no. Yo tengo un amo más arriba. Yo nada más soy parte de ellos. Sí. Ajá. Y le dice, ¿qué quieres? Llévate una prueba de que yo soy el diablo. Llévate lo que quieras. Ahí está el cadáver de este hombre, Alonso de, de Gaviria. Llévatelo. Para que se den cuenta que lo tenía yo aquí. ¿Quieres llevártelo? Llévatelo. Cuenta la leyenda, que encanta la despedación del obispo, que se carga el cuerpo encima, a sus espaldas, y se lo lleva. Como si fuera un bultito. Un bultito, para llevarlo a la Santa Inquisición. Ajá. Y decirles que, efectivamente, este hombre lo tiene en tu casa. Sí. Al principio, él sale bien con el cuerpo, cargando los descojos de este, de esta persona. Ajá. Pero al paso del, 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 del campo, le van faltando las fuerzas. Y es imposible cargar con la roña, porque ahí va a batir. Sí. Ya estaba muerto. Entonces, este hombre, se cuenta que, cuando ya va llegando, a lo que es Alto del Agua, o de Salto del Agua, antes, a Arcos de Belén. Ahí este hombre desfallece. No puede caer en nadie. Ajá. Al día siguiente, lo encontraron solamente a él, con las manos, las guñadas, y el cadáver, sí, de este hombre, eh, Gaviria, pero él también había muerto. No. dio un giro todo. En la Nueva España, se hablaba, de que el demonio había acabado, con el, el inquisidor mayor, el obispo, Urrutia de Mancera. No manches. Fue tanto, el, el, lo que pasó con este hombre, que el mismo Virrey, siguió pena, lástima, por el, inquisidor mayor, mandó llamar a este señor, Artene de Aratas, y le dijo, amigo mío, no, no te podemos ver de aquí, en la Nueva España. Y, los de este, Nueva España. Ajá. Se cree que, ahí, acababa la leyenda, pero, no. Porque, a partir de ese día, en esta casa, que tengo en mis espaldas. Sí. se, se escuchaban, ruidos, extraños, se veían, espectros. La casa, quedó en ruina, se volvió a levantar. De hecho, se alcanza a ver, era de color azul. Sí. en la calle, 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 y, en la calle, y, sin embargo, toda esta casa, quedó en ruina. ¿Por qué creen que, todo alrededor, hay mucha culpa, en esta, y, solamente, en esa esquina, no se puede, por algo será, ¿no? Así es. Y, otra cosa importante, muchas, a partir de esa, de esa situación, ya la gente, ya no pasaba por aquí, evitaba la calle, la calle, la calle, que era de campo florido. Ajá. Y, preferían no pasar por ahí. Por favor. Quedó en ruinas. Pero qué casualidad, que, desde, desde, 1634, a la fecha, que estamos a casi, estamos a casi, medio siglo, bueno, 500 años, esa casa, sigan bien. Y, no la puedan derruir. O, construir. Sí, ¿por qué no? Lástima, que no podamos pasar por ahí, porque esto es una casa, donde vive gente. Ajá. Pero si la podemos ver por dos, y demás, tenemos esto. Por dentro. Les vamos a dejar las, las imágenes aquí, chicos. Exactamente. Ahorita se las ponemos. Ajá. Y bueno, los que ven aquí, en la Ciudad de México, vengan, lo pueden ver, lo pueden ver si, lo pueden ver si, lo pueden ver si. esa casa. De hecho, me estoy dando cuenta, que la particularidad, de este cruce, las calles, como tal, no son escuadradas, son sesgadas. Si se dan cuenta, las, las esquinas, son chatas. Y las cuatro esquinas, esquinas están exactamente igual. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se me hace muy raro, nunca había visto yo, que las... Como esquinas chatas, ¿no? Sí, por eso te digo, que esquinas chatas. Pero bueno, Tortugo, ¿qué tenemos de sorpresa? ¿Ya se acabó? Bueno, ya se acaba esto, ya queremos acabarlo, pero les queremos decir, bueno, hasta aquí la leyenda. Ajá. La sorpresa, sorpresa, sorpresa. Miren, ya se acercan, o así, las festividades, el día de muertos. Entonces, vamos a, a ver, vamos a estudiar, las mejores, mejores leyendas, para este, 22, viene el 22, viene el 29, y, me parece que es, viernes, 5 o 6, no recuerdo, pero van a estar, las mejores leyendas, se las vamos a estudiar bien, se las vamos a estudiar bien, Especial de día de muertos. Especial de día de muertos, pero, de, como siempre se ha dicho, del tiempo de la colonia, que es cuando se dio, estas, hermosas leyendas, aunque terroríficas, y les quiero decir, que la verdad, nos da mucho gusto, porque, ya llevamos, más de 30 leyendas, y habrá muchas más. Y, señores, muchísimas gracias, por ser el canal, al nombre de tu optimita, el mío. Muchísimas gracias. Te damos las gracias, porque nos siguen, y nos sentimos muy contentos, de que les gusten. Lo hacemos para ustedes, este es algo de ustedes, y estamos donde se dieron las cosas. Exacto. Aquí nada, dejó una imagen, y te la cuento, no, estamos donde es, y, ahí está. Esto no, no creen que nada más es así, hay que estudiarlo, hay que investigarlo, y se hacen la investigación. Bueno. Pero nosotros estudiamos para ustedes. Claro. Y les pondremos estas imágenes, y seguirán viendo, más y mejores leyendas. Bueno, pues, muchas gracias. Todos los dos, ando en nuestra cuquita. Bye. Esperemos la próxima, que va a estar mucho mejor. Hasta la próxima, chicos. Bye.